Hola, soy Ana, mi empresa se llama Querubina. Empecé mi camino hace 13 años, casi recién abierta la ventanilla única empresarial. Y hoy en día tenemos ya dos tiendas, una en Madrid y otra en Sevilla. Unos 60 puntos de venta por toda España. Ahora estamos con la gala de los Goya, por ejemplo, vamos a vestir a muchas celebrities. Y desde el principio recurrí a ellos porque es un instrumento fabuloso, me ayudaron muchísimo. Desde entonces me facilitaron todos los trámites, entonces incluso ahora, cada vez que tengo alguna duda. Y mi camino empezó hace un par de años con un blog personal que empezó como un hobby. Una empresaria me habló de la ventanilla única empresarial, de cómo le había ayudado. Y yo me puse en contacto con ellos. La verdad que me ayudó muchísimo porque me informó de todo lo que tenía que hacer. Y más en el mundo online, que tampoco sabía ni de qué me tenía que dar de alta siquiera. Una carta muy amplia, tenemos casi 100 platos. Mi empresa se llama Bar de Tapa Constanza. Aquí en Ventanilla Única la verdad que me ayudaron muchísimo. Pude darme de alta desde el autónomo. En Hacienda también pude gestionar todos los trámites. Me informaron de las deudas que podría tener el local. Nosotros somos Quality Events Unstaff. Nos dedicamos a la organización integral de eventos. Y estamos muy especializados en el tema del personal. Nuestro paso por la ventanilla fue muy útil. Vinimos aquí corriendo con las prisas. Estamos todos desde seguridad social, Hacienda, todos los trámites que es necesario para montar una empresa. Que yo pensaba que iba a ser mucho más tedioso y más lento. Y en una mañana pues lo tuvimos todos. Otro de los puntos fuertes que quisiera yo remarcar es el tema de, por ser mujer, me he sentido yo muy arropada. Y tienen una especial sensibilización con la mujer. Creo que la Ventanilla Única están apostando por también intentar hacer todos los trámites de forma online para facilitar a los empresarios todo lo que tenemos que hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!